¿Cómo va a estar hablando el güey de la comunidad LGTB en esa mamada? Entonces todos querían rendirse a Occidente porque para este güey le tenían un pinche coraje aparte, pues era Stalin, güey. Ese güey no se tocaba el corazón. Y en segundo lugar, pues también ideológicamente eran más afines, digamos que con toda la tecnología que traían y que de hecho pues ahorita usamos mucha de esa tecnología, pues la iban a armar más en Occidente que en la URSS. Por eso mejor decidieron rendirse, bueno, querían rendirse mejor a Occidente, a Inglaterra y a Estados Unidos que a la URSS. Yo no creo que ellos le pudieran encontrar una utilidad a Hitler después de la guerra, güey, porque también en Estados Unidos la propaganda… Antinazi. Antinazi era muy fuerte. Es más, hay otro, hay uno que sí está en Netflix, güey. Antinazi, no me acuerdo cómo se llama, güey, pero ahí es una película de las que hacía el Ministerio de Guerra de Estados Unidos, una película de propaganda, incluso ahí, película de propaganda, la chingada, sobre la batalla de Stalingrado, güey. Y a mames, güey, o sea, MacArthur, Patton, los generales más chingones de Estados Unidos, ahí mamándose en elogios para el pueblo ruso valiente y la chingada, güey. Y sacando escenas de cómo los rusos… Ahora vemos las películas, güey, cuando están hablando de la batalla de Stalingrado, güey, no sé si vieron la del francotirador, por ejemplo, güey, vemos las películas y pintan a los rusos de que peleaban porque si no peleaban los mataban los mismos rusos, ¿no? Y Stalin los obligaba a pelear, güey. Y pobres rusos… Es como los alemanes en algunas otras películas de las que se ha hablado aquí yo, güey. No, por eso, o sea, los alemanes eran malos y eso todos lo sabemos. Pero los rusos también eran malos, pero bueno, no todos, bueno, más los jefes. Y el pueblo bueno era el que iba y se mataba contra los alemanes malos. Este, eso es lo que vemos ahora. Si ves la película del francotirador que está suave, güey, pero sacan esa mamada. Hay muchas películas de esas, güey. Es cierto que se fusilaron desertores en… Pues es que era una batalla… Pues que los desertores en ningún pinche ejército son perdonados o sí, güey. Pues no, güey, pues no. Sí, porque si dejas que la gente deserte, pues… Pues se van a desertar. No, y lo más en una batalla, pues, que está reconocida como la más sangrienta de la historia de la guerra, güey. De todas las guerras, pues imagínate, güey. La raza se cagaba de miedo y pues unos, pues en su pinche… No, a la verga, vámonos. ¿Y qué haces? Pues los fusilas, güey. Pues es que estaban en esa situación. Entonces ahorita una película americana que toque el tema te va a hacer énfasis en eso. Pero en ese momento, esa película es de 1943, pues cuando la batalla de Stalingrado… ¿41? Yo no sé. Bueno, cuando la batalla de Stalingrado y no mames era de que no, los pinches pueblos… Hermanos. De los Urales y las chingadas se están uniendo a las fuerzas, el valiente pueblo ruso, voluntario y la madre. Una película gringa, güey, de los 40. Entonces yo no veo oficial, güey, o sea, una película oficial del Ministerio de Guerra o del pinche Ministerio de Propaganda, no sé qué verga. Entonces yo no veo ese escenario, güey, como que quisieran aventarle a Alemania acá, güey, enfrente. Pero bueno, pues sí estuvo… A ver, leer más. Ok. La recomendación en sí como podcast estuvo paleta porque no he visto nada nuevo. Pero la película sí está muy chingona, o sea, eso sí. Si no la ha visto, qué pendejo, véalo. Yo soy un pendejo de esos. Si no la he visto, no sea pendejo. Oye, güey, pues es un chingo de problemas, ¿no, güey? No hay algunos problemas, salimos locales, nacionales, geopolíticos. Tú muy feo el… Por todos los pinches frentes tenemos pedos y pues mejor me enajeno, ¿no? Mejor no les pongo atención hasta que la realidad me llegue. Así piensa Juan Pueblo y hoy así me voy yo. ¿Quieres decir algo más? No, pues este… Nada, que… Pues sí, estuvo muy triste este tren, pues ni modo. Vamos a ver si la semana que entra se va componiendo. Vámonos pues. Bonita semana, nos vemos en la 39. Arre. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de El Tren. Escribe una reseña de iTunes y de iBooks y pásale este tren a un amigo tuyo. Vámonos pues meeleres. Vamos ver. Vámonos pues. Vámonos. Serán. Vámonos. 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 Vámonos.